La idea de esta es que voy a tratar de hacer la presentación muy rápido. Después va a venir Matías Romeo a hacer una presentación un poco más profunda y también un poquito para ver qué son Smart Contracts. Y la idea es de hacer nosotros dos una presentación rápida para dejar más tiempo para preguntas. Porque siempre cuando uno empieza a analizar casos de uso, las preguntas son súper interesantes y la mayoría de las veces más interesantes que la presentación misma. Entonces vamos a tratar de presentar tanto Matías como yo rápido para después volver los dos al escenario y que nos puedan consultar y charlar un poco entre nosotros. La blockchain ya lo explicó Rodolfo más temprano, lo explicó mucho más en detalle Diego. Es esta base de datos distribuida, sincronizada y de acceso público. Lo que nos da una combinación mágica que The Economist se animó a llamar The Trust Machine, la maquinaria de la confianza. Esa charla de Andrea, me encantó la charla de Andrea, si la voy a bajar del streaming, la voy a bajar de YouTube y la voy a repetir mil veces, porque eso es lo revolucionario que tiene la tecnología blockchain. Porque por primera vez nos permite confiar en información digital. Y es algo tan revolucionario que hasta ahora no existía. Y es increíble que no existiera, pero hasta ahora toda la integridad de nuestra información se basó siempre en confiar en terceras personas. ¿En quién confiábamos? En administradores de base de datos, en el personal de seguridad informática, en los operadores de data center. Pero ahora lo que nos da la blockchain es por primera vez tener la posibilidad de confiar en la integridad de la información porque confiamos en el protocolo, porque confiamos en la red, porque confiamos en la criptografía que la protege. Eso es algo que hasta hace unos años no existía y es lo revolucionario que tiene la tecnología blockchain. Porque nos asegura tres cosas que son importantísimas a la hora de lidiar con información digital que tiene que ser íntegra. Que nos garantiza la autoría porque todos los registros que se graban en la blockchain van firmados digitalmente. Nos garantiza la integridad de la información. Porque como bien explicaba tanto Rodolfo como Diego, el poder necesario para escribir o para alterar esta blockchain es inmenso, de manera que nadie por su cuenta puede atacarlo. Y por otro lado nos da una marca de tiempo cierta que de otra manera sería muy complejo conseguir. Y voy a ver un poquito en detalle. Y la cosa fantástica que tuvo quien desarrolló, quien diseñó Bitcoin y blockchain es que no se puso a inventar nada nuevo. No dijo voy a desarrollar un nuevo sistema de firma digital. Voy a desarrollar un nuevo protocolo de jayé o de documentos. No, usó las mejores tecnologías que había disponible en ese momento. Y eso suma muchísimo la hora de empezar a cumplir con regulaciones locales. Por ejemplo, la tecnología que usa Bitcoin para registrar las firmas digitales en la blockchain es una tecnología estándar de curva elíptica que está permitida dentro del decreto reglamentario que reglamenta firma digital en la Argentina. Desgraciadamente todavía no tenemos ninguna autoridad certificante que esté dando certificados en curva elíptica, pero los podría haber mañana. Tienen la posibilidad además de combinar, de ir mucho más allá de una firma digital tradicional. Porque en el mismo protocolo tenemos la posibilidad de programar condiciones para firmar ese registro. Es decir, ese registro yo lo voy a poner en la blockchain solo si se cumplen ciertas condiciones. Es decir, solo si firmo yo y firma Juan. Solo si firman estas dos personas. Solo si se firma este registro antes de tal fecha. Y toda esta lógica, toda esta inteligencia a la hora de grabar este registro inmutable que va a quedar ahí para siempre y que nadie nunca más lo va a poder modificar, está dado por la red. Está dado por el protocolo. No hay un software que dice que alguien puede, un programador puede meter mal el dedo y se cambió el registro. O no se cumplieron las condiciones. No hay una base que un database administrator puede entrar y modificar las condiciones. El protocolo una vez que uno pone las condiciones con las que el registro tiene que ser grabado, las condiciones se tienen que cumplir sí o sí. Por otro lado nos garantiza, voy a ir con algunas medio rápido, nos garantiza la inmutabilidad de la información. Esto ya lo explicaron Rodolfo, lo explicaron Diego, lo doy muy rápido. El poder necesario para grabar un registro en la blockchain es gigantesco. No se lo imaginan. Rodo decía, yo no hago el cálculo. Y no es 100% justo porque uno podría... No es 100% justo, pero es aproximadamente como si uno agarrara las 500 supercomputadoras más potentes del mundo, multiplicar ese poder de cálculo por 36.000, dijo Rodo. Y eso te da la posibilidad, ni siquiera de alterar un registro, pero de molestar en la red. Y de empezar a generar censura en la red. Y decir, bueno, los registros de tal persona no los pongo. Y lo peor es que la dificultad es exponencial. Si uno quisiera, de alguna manera, rearmar la red y poner condiciones para algo que pasó hace 20 minutos, necesitaría multiplicar eso por el doble. Para algo de hace 30 minutos, por 4. Para algo de hace 40 minutos, por 8. Así que, un registro en la blockchain está ahí para siempre. Y hay algo que me encanta. La gente de Enterprising me regaló esta remera. Que decía, siempre nosotros decíamos que lo único que uno podía estar seguro en la vida era de la muerte y los impuestos. Bueno, ahora dice, bueno, la muerte y los impuestos no estoy tan seguro. Sobre todo ahora que dicen, hay estudios médicos que dicen que si llegamos a vivir hasta el 2044, vamos a vivir para siempre. Porque van a poder tener el envejecimiento celular. Pero de lo que sí podemos estar seguros es de la blockchain. Me encantó la remera. Y en tercer lugar, una marca de tiempo. No sé si alguna vez en sus empresas tuvieron que lidiar con marcas de tiempo certeras. Es terrible. Porque tenés, no solo que estar confiando en terceros, porque tenés que estar confiando en autoridades de tiempo que te certifican el momento de creación de un archivo digital. Sino que además, los certificados que te verifican esa fecha cierta, vencen. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, un título de propiedad que uno quisiera tener fecha cierta de que se realizó la transacción de compra-venta de una propiedad por 90 años, o lo que uno vaya a tener en su familia esa propiedad, o en su sociedad esa propiedad, uno tendría que estar constantemente cada dos o tres años renovando ese certificado, no olvidarse de renovar el certificado, son certificados encadenados, y siempre, por favor, que no desaparezca el certificador, porque toda la confianza de la certeza de tiempo está depositada en este certificador. Bueno, por primera vez, de nuevo, por primera vez en la historia podemos tener certezas de marca de tiempo confiando en una tecnología, sin confiar en terceros. La misma tecnología nos da esa certeza. La blockchain de Bitcoin en particular genera bloques cada 10 minutos, pero hay blockchains que generan Ethereum cada 10 segundos, Russo creo que va a ser todavía más rápida. Entonces, son esas tres características, marca de tiempo, íntegra y firma digital, lo que convierten en esta tecnología en una especie de escribano digital. Y los escribanos me odian por decir esto, pero es cierto, incluso casi mejor que un escribano digital, porque los escribanos de verdad quizás te dejan algún folio libre, todos sabemos que eso pasa en este país, desgraciadamente. Entonces, yo muchas veces me junto con mis clientes y les digo, imagínate que tuvieras un escribano en tu bolsillo, en tu celular, y que con ese escribano pudieras certificar cualquier documentación sensible que vos quieras certificar por unos pocos centavos de dólar. ¿Y para qué lo usarías? Y eso es lo que quiero un poco abrir la cabeza de ustedes hoy y muy rápidamente enumerar ciertas cosas que se están usando para despertar inquietudes y ver para qué se puede usar esta tecnología. Me empiezan a tirar un montón de cosas, pero tengo imágenes lindas. Se podría usar, por ejemplo, y voy rápido para que pueda hablar Mati, se podría usar, por ejemplo, para cualquier protección de datos de información en un datacenter, desde registros de logs para posteriores auditorías en el caso de fraudes, desde controles de acceso. Yo siempre me imagino, qué divertido, ¿no? Uno tiene una tarjeta para entrar al datacenter, entra al datacenter, entra al datacenter, y lo primero que haces es borrar, entras a la máquina donde se guardan los logs y borrar tu acceso. Podemos tener registros de integridad de backups que se toman. Se toma un backup. ¿Cómo sé si este backup no fue alterado? Lo tengo que restaurar. Tengo que tener la seguridad que el backup no fue alterado nunca. ¿Cómo lo puedo hacer? Y bueno, que el operador lo deje registrado en la blockchain, firmándolo digitalmente, lo tomenta al fecha, está íntegro, y lo firmo yo, que soy el operador. Registro de propiedad intelectual. Ya hay empresas trabajando, está Ascribe trabajando en registrar propiedad intelectual. Uno tiene una prueba cierta de que cierto arte digital, cierto archivo, una poesía, un cuento, no sé qué, fue registrado por vos en la blockchain. Es una prueba más. A la hora de una disputa vas a tener pruebas certeras de que en esa fecha esa información existía. Firma digital, lo hablamos un poquito. Podemos traer las soluciones de firma digital al siglo XXI. Al siglo XXI porque podemos incorporar todos los beneficios de la tecnología blockchain. Tener marca de tiempo incluida en la firma digital sin depender de terceros. Tener condiciones dentro de la firma digital. Sin esas condiciones el registro no va a estar. Entonces es simplemente auditable. ¿Cómo se audita hoy un documento de firma digital? Un documento de firma digital hoy, tenés que abrir el PDF, leer el documento, ver quién tenía que firmar, leer si están las firmas, y recién ahí podés decir que el documento fue firmado y que cumplió con lo que tenía que firmar. Vos al firmar digitalmente en la blockchain, mirás en la blockchain, el registro está, es porque cumplió las condiciones. Ni siquiera tuve que leer el contenido del documento. Cumplió las condiciones, es válido. De la misma manera para cualquier workflow interno, siempre que haya workflows sensibles, procesos de otorgamiento de créditos, aperturas de cuenta, en cualquier workflow sensible donde uno tiene que tener la certeza de que todos los involucrados en aprobar ese proceso, en todo el circuito de ese proceso, realmente firmaron y aprobaron eso, se puede utilizar tecnología blockchain. El MIT liberó creo que hace, en este mes o hace menos de un mes, código para dejar, para otorgar títulos universitarios usando tecnología blockchain, y eso me encanta porque en la Argentina, con el Instituto CESIT y Signatura, lo venimos haciendo hace un año, así que por supuesto siempre Argentina un paso adelante en tecnología, en comparación con el MIT generalmente. Pero es algo que es genial, uno puede confiar, de la misma manera que podés confiar en cualquier tipo de información, podemos tener títulos en PDF, en formato digital, que podés mandar a tus empleadores, que podés mandar a universidades del exterior cuando vas a estudiar, sin tener que pasar por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que la estampilla de la Haya, y todo lo difícil que es hoy garantizar la integridad de títulos universitarios. Y para el gobierno también, los usos son ilimitados. Hay un montón de información que podría transparentarse, que podríamos asegurarnos la integridad de esa información, desde declaraciones juradas de funcionarios, información sensible, documentación sensible, solicitudes de llamado a proveedores, hasta sistemas de registración de propiedad inmueble. Hay un proyecto del economista Hernando de Soto, donde él promueve la utilización de la tecnología blockchain para registrar la propiedad inmueble. Que uno pueda registrar, transferir y tener la certeza de que los títulos de propiedad no se fraguan. Para licitaciones, uno podría evolucionar en la confianza del sistema de licitaciones públicas, darle más transparencia. Pasamos de alguna manera de confiar en personas que recibían el sobrecerrado a confiar en sistemas que al fin y al cabo son personas. Hay administradores de base de datos, hay desarrolladores. Bueno, podemos evolucionar en el sistema de confianza y transparencia de las licitaciones públicas, pasando a confiar en la matemática, pasando a confiar en la criptografía. Y por supuesto, títulos, bonos, emisión de activos, de deuda. Este año tuvimos una noticia increíble, que es a Overstock. La SEC le aprobó, la SEC viene a ser la Comisión Nacional de Valores, en Argentina, le aprobó la emisión de una obligación negociable 100% digital, usando tecnología blockchain. La blockchain puede usarse para un montón de cosas, pero no puedo negar que hay un hype de esta tecnología. La blockchain no sirve para todo el chiste, este es genial. Aplica un montón de cosas de Dilbert. Si hay gente técnica, ama a Dilbert, probablemente. El jefe de Dilbert le dice, tenemos que hacer una blockchain. Y Dilbert obviamente desconfía y dice, probablemente se lo leyó en alguna revista técnica. Vamos a preguntarle, ¿de qué color crees la blockchain? Malva, creo que las Malva no existen en castellano. Lila, creo que tienen más RAM. Entonces es muy importante. Yo creo que realmente la tecnología blockchain es revolucionaria, pero hay que tener en cuenta cuándo aplica la tecnología blockchain. La tecnología blockchain aplica siempre que sea necesario un factor de confianza. Cuando no confiamos totalmente entre las partes, o cuando queremos mejorar, o no confiamos en todos los involucrados, o queremos mejorar las medidas de confianza, de seguridad, queremos simplificar las auditorías. Siempre que pensamos en confianza en personas, siempre que pensamos en confianza en instituciones, podemos reemplazar y mejorar esa confianza, empezando a confiar en la tecnología. Yo creo realmente, como decía Andreas, se viene una revolución de lo que consideramos hoy confianza, y blockchain es la tecnología que va a estar atrás de ello. Gracias. Gracias. Gracias Gonzalo. Ahora viene entonces Matías Romeo, que adelante. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar acá. Como decía Rodo, mi nombre es Matías Romeo. Trabajo en Diventi, una empresa que da servicios de smart contracts y blockchain. Seguramente a lo largo de toda la jornada esta y el día de mañana van a escuchar hablar de blockchain, de smart contracts, cuestiones filosóficas, cuestiones técnicas muy profundas. Pero nuestra idea era mostrar algo sencillo, transmitir conceptos básicos para que puedan incorporarlos y a partir de ahí pensar posibilidades de las cosas que se pueden hacer. ¿Hacemos algún inconveniente con la presenta? Muy bien, disculpen si hay algún abogado en la audiencia. Quizás la terminología no es del todo correcta. En los contratos tradicionales, cuando todo sucede de acuerdo a lo acordado, las partes no tienen nada más que hacer. Pero en caso de que surja alguna disputa o algo no sucedió como lo que se acordó, aparece un juez que finalmente va a dictar el derecho de las partes. Como sabemos, un juez es imparcial, tiene respuesta inmediata, tiene alta disponibilidad, o sea, trabaja a las 24 horas los 7 días de la semana, y las resoluciones que tiene son invariantes en el tiempo. O sea, que siempre decide lo mismo en base a las mismas evidencias. Bueno, sabemos que no es así, o por lo menos en el mundo real no. Aunque estaría bueno tener un juez que funcione de esa manera. Se los presento. Es un robot, se llama Roberto. Ahora, cuando le presento el contrato para que lo lea, Roberto no lo entiende porque es un robot. Entonces se lo pasamos a un código que él lo pueda entender, que es un lenguaje de computadoras. Ahora sí, nos suscribimos a ese contrato, tenemos nuestro juez robot, que no piensa, solamente ejecuta. Y todos felices. Muy bien. Pero, ¿qué pasa si el robot se apaga? Bueno, el contrato no funciona. Entonces, es como que se murieron todos los jueces, no andan los juzgados. Y la alta disponibilidad se nos va. Entonces decimos, hagamos algo, en vez de tener un robot con un solo contrato, que haya varios robots con el mismo contrato. Entonces, cuando se nos apaga uno, siguen los otros funcionando. Tenemos la alta disponibilidad, funcionan las 24 horas, los 7 días de la semana, pero tendrían que funcionar sincronizados. Todos tendrían que estar en la misma página, saber que están ejecutando todo lo mismo. Y eso no lo tenemos resuelto. Por eso los contratos corren sobre una blockchain. Trabajan arriba de una blockchain. Ya han escuchado blockchain, creo que un millón de veces, a esta altura de la mañana. Blockchain en 5 minutos. Esto se veía de otra manera. Si me siguen 2 minutos, quizás esto nos ayude a entender bastante. Esta es una máquina de estado de una lámpara. La lámpara puede estar prendida o apagada. Y hay dos acciones que puedo hacer sobre la lámpara. La puedo prender o la puedo apagar. Si está prendida y la apago, se apaga. Si está apagada y la prendo, se prende. Muy bien. Entonces, esto va a ser un contrato muy sencillo, que no sirve para nada, que es para aprender a apagar una lámpara. Lo que vemos es que el contrato tiene operaciones, apagar, prender, y tiene dos posibles estados en los que puede estar la lámpara. Prendida o apagada. Ahora, yo les pregunto. Si yo les digo que la lámpara está apagada, y luego suceden estas cuatro operaciones en este orden, ¿en qué estado va a estar la lámpara? Prendida. Muy bien. Entonces, de acá sacamos que si yo tengo el estado inicial y una lista de operaciones que sucedieron cronológicamente, puedo recuperar el estado final o el estado actual de las cosas. Perfecto. Ya se habrán dado cuenta que Roberto es una computadora o funciona de la misma manera. Solamente ejecutan instrucciones. Ok. Entonces, si yo tengo estas cuatro robots o cuatro computadoras corriendo separadamente, con el mismo contrato, el mismo estado inicial, y la misma lista de operaciones que sucedieron cronológicamente, tengo el mismo estado en las cuatro computadoras. Esto no era así. Pero no importa. Ahora las ponemos... Estas cinco computadoras supongamos que están en red. Cada una está corriendo el contrato. Está todo... El estado del contrato está en la lámpara prendida. Y viene un usuario y la quiere apagar. Se va a aplicar en el primer nodo, donde suceda la operación, se va a ir distribuyendo, y se van a apagar todas. O sea que el contrato cambió de estado en todas las computadoras. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando uno quiere prender y otro quiere apagar? Como es una red de computadoras, es una red punto a punto, algunos pueden prender antes que apagar, y otros apagar antes que prender. Entonces van a quedar en distintos estados. Algunos van a quedar con el contrato en un estado prendido, y otros en un estado apagado. Entonces necesitamos un registro cronológico de operaciones. Pero como era una red distribuida, ¿quién escribe este registro? ¿Quién va a ser el que pueda escribirlo? Siempre la misma computadora no es una opción, porque vemos que si se muere, todo se frena. Entonces, por lo menos de una computadora a la vez, o de a un robot a la vez. ¿Y qué criterio usamos para elegir el que va a escribir en el registro? Bueno, aquel que demuestre que resolvió un problema complejo, puede ser una opción. O podemos decir, elijamos a cinco, que van a ser los que tienen permiso para escribir dentro de este registro de operaciones. De acá se desprenden los modelos de consenso de una blockchain. Dependiendo cual sea, por ejemplo, Bitcoin utiliza Proof of Work, otras redes basadas en Grafine, como BitChurch, utilizan Depos. Esos son los modelos de consenso. Pero no nos enrosquemos. Sin importar el modelo de consenso, o sin importar cómo elegimos a quién escribe en el registro público de operaciones, ahora tenemos esta situación. El contrato tiene el estado que está pagado, y vienen tres personas. Uno quiere prender, otro quiere apagar, otro quiere apagar. De acuerdo al modelo de consenso que elegimos, le toca a él escribir en el registro de operaciones. Lo que va a hacer es, va a meter todas las operaciones dentro de un bloque, lo va a aplicar localmente, lo va a comenzar a distribuir, y finalmente todo funciona. Ok. Entonces, registro cronológico. Prender, apagar, prender, apagar. Es un registro donde está constituido por bloques, que adentro tienen un conjunto de operaciones que fueron sucediendo en el tiempo. Tienen una referencia al bloque anterior, por lo tanto tienen una referencia al principio, y esa es la famosa blockchain que han estado escuchando. Finalmente, lo que tenemos desde el principio, desde que teníamos nuestro robot hasta acá, es una red de computadoras distribuidas, cada una con un contrato o varios, en el mismo estado y con la misma historia, con todas las operaciones que sucedieron a lo largo del tiempo. Muy bien, para terminar, existen plataformas de propósito general y plataformas específicas. De propósito general son aquellas que te permiten crear tu propio contrato inteligente, a tu medida, y específicas que ofrecen un set predeterminado de smart contracts, solamente a utilizar, no a crear nuevos. Ejemplos de propósito general, Ethereum, Hyperledger, Rootstock próximamente, Lisk, otras plataformas específicas, Bitcoin es una, Bitchers, Steam, Zcash. En particular, Bitchers es una plataforma que tiene un set de contratos inteligentes muy óptimos, los llaman High Performance Smart Contracts, que básicamente tienen un exchange descentralizado adentro, tiene criptomonedas de precio estable, tiene assets emitidos por usuarios, entre otros. Conclusiones, para no marearlos más, Smart Contracts, pequeños fragmentos de código, pequeños o muy grandes, que corren de manera distribuida en una red de computadoras, donde cada computadora tiene la historia completa de todas las operaciones que fueron sucediendo. Este registro es público e inviolable en las redes públicas. Sin más, muchas gracias. El tema de las 16 estuces es impresionante. No es tan complejo. Así que bueno, si quieren prender la luz, escriban un contrato. Chicos, vamos a levantar dos preguntas, por lo menos. Vamos a empezar por acá, vamos a ir por allí, y allá sí llegamos a tiempo. Adelante. Si la red está, los contratos se están ejecutando en toda la red a la vez. ¿Qué pasa cuando no tenga 50.000 contratos trabajando a la vez y que ya con un gran kilómetro? Problemas. Problemas en cuestión de escala. Las plataformas de, como decíamos ahí, las plataformas de cuestiones generales, que corren miles de contratos distintos, cuando tengan mucho volumen cada uno de esos contratos, hay que ver qué pasa. Las plataformas específicas solamente corren un set de 3, 4, 5 contratos y pueden escalar de otra manera. Pero es un problema que se va a ver más adelante, por ahora. Sí, ahí, no. Allá estábamos, sí. Va de nuevo. Está bien lo que decís, quizás escapa al alcance o tiene que hablar a un jurista o a alguien que interprete más filosóficamente la cuestión del contrato. Lo que sí pasa en este caso es que la interpretación del contrato es previa a ponernos de acuerdo. O sea, si yo tengo un problema con Gonzalo, tengo que hacer una operación y no confiamos, vamos a decir, mira, escribe este programa que es el que nos va a regular la relación en este momento. ¿Y a quién se lo damos para que lo ejecute? ¿A quién se lo damos para que lo ponga en funcionamiento? ¿Hola, hola? ¿A quién se lo damos para que lo ponga en funcionamiento? ¿Una persona para que lo lea y dicte el derecho? No, mejor se lo damos a un robot que no piensa y lo ejecuta y va para adelante. Perdón, pero creo que quizás se usa la palabra contrato pero no aplica específicamente la palabra contrato como lo entendimos dentro del nivel judicial. Es de la misma manera que cuando uno habla de ventana dentro de una aplicación, no es lo mismo que una ventana de una casa. Consiglio. Totalmente. Lo hay. La repita. Pregunta, ¿cómo hacemos si justamente al mismo tiempo dos mineros resuelven las pruebas de trabajo? ¿Cuál es la válida? En realidad es bastante sencillo. Justamente se habla muchas veces de la cadena más larga es la válida porque vas a tener grupos de mineros que van a tomar una u otra como válida y el segundo bloque que se resuelva sobre ellos va a ser el que va a tener una cadena más larga. Entonces los demás mineros van a decir, no, entonces el bloque válido es ese que se fue resolviendo por ese lado. Es algo que pasa, todos los días pasa. Se llaman bloques huérfano. De hecho pasa, si hay dos que resuelven la misma prueba de trabajo, el sudoku que se estaba resolviendo en ese momento, el que se propague más rápidamente, en verdad no el que se propague más rápidamente, el que comience a utilizar otros mineros como el válido de la punta de la cadena va a ser el que gane. Pero sucede todo el tiempo eso en las redes de prueba de trabajo como Bitcoin. Tenemos exactamente dos minutos, le voy a dejar a Agustín, perdón que ya había levantado antes la mano y terminamos este bloque. Yo una pregunta es, ¿tiene aplicación de este lab, otra, en algún instituto del gobierno o algún instituto de la ciudad? Nosotros estamos desarrollando varias cosas, estamos trabajando con un par de municipios en la Argentina para registración de declaraciones juradas y estamos terminando de desarrollar también para el municipio vamos a ver si se animan a implementar una solución de licitaciones públicas, pero estamos en ese camino de transparencia para licitaciones jurídicas. Espero que avance. Yo y no más a dos. Igual se van a presentar varios casos de uso concretos durante la conferencia hoy mismo. Bueno, en realidad estamos ya con el tiempo, disculpame. Gracias chicos, un aplauso para ellos. Gracias.